Ah, pues lo tengo aquí al lado, ese man. Sí, sí. Pues está aladísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy yo aquí cerca Y aparte una iglesia Yo creo que aquí no me vas a olvidar, esa es la maravilla del local para atacar Si, bueno Si, bueno Te voy a ver Si, bueno Si, bueno Si, bueno Si, bueno Llegaste una puerta ahí, donde está ahí es la torre, para entrarle. Con 10.000 puntos, loco, la puse, ¿qué está haciendo ese man? Nuestros compañeros, brother. Y si vamos a atacar a los otros manes, loco. Mira, el... Esa vale es verga. Yo pienso que... al azul. Si quieres atacó al turquesa, pero es que... Lo van a hacer verga, Pablo. Lo van a limpiar. Allí viene el verde, también. Me está atacando con catapulta desde mañana. Rima. Dame Chihuahua. ¿Qué haces Chihuahua? Dale, darte muralla, porque no, no pasa raro. Yaku. Yo mira, donde estoy enviando a mi ejército, ahí es una puertita. Me mató a mi aldeana, tipo esta cosa. Me mató a mi y 10 como 30.000. Él está válido. Él nos sentó. Él está vacuado. ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también lo tuyo Chato, lo ganamos Mi hijo, ataquemos con todo, es ahora el último Deja desarmar esta jugada Avanzando Miren, el plano por la izquierda Igual el verde no creo que sea tan bueno Defíndeme allá, yo estoy atacando acá al azul Le voy a destruir los castillos que tiene este manaque No, 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 no No, no, no Mi hijo Le entré el azul Le entré el azul Ya destruí, destruí Aguanta mía el turquesa Igual está yendo un ejército grande por allá O sea, por aquí no pasa creo, porque hay harta, hay harta torre Ya, 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 ya no me limpio acá Espera O sea No quiero salir aquí y lo que tengo aquí No voy a entrar aquí. No pasa nada Pasan nada Que patapucha,ji! Ya llega un ejército grande igual Le dicen el último imperio Voy directo donde el azul Hacerlo verga Hacerlo verga Hacerlo verga Cuidado el turquesa viene junto al verde Ya el azul ya no importa Regresa el ejército Voy a regresar Regresa Regresa En ese mijo por favor Para acabar cuerdas Esa mierda No tengo caminos No tengo caminos Apenas destruyen mi castillo Les caigo Deja que se armen estos manes Cuidado 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 Ya está Ya está Ya está Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay caballos, caballos Si, vamos a atacar Sayarichi